Música Realmente muy poca gente creía en nosotros y tuvimos que lanzarnos solos, ¿no? Música Creo que tengo un objetivo claro y lo vamos a hablar Nos gusta lo que estamos viendo en Televisor Azteca y queremos seguir con él Yo soy Amor Estamos en medio del espectáculo Solo hechos Historia de hombre de palabra Y la verdad Por fin estaré contigo otra vez Es la semana para escoger carreras Winnie Cooper fue mi primer amor ¡Haz en tu puerta, Pegaso! ¡Una cosa, Winnie, sin ti! ¡No, no, no! 16 años al pele que lloró hoy Bienvenidos a esta primera emisión de su programa Tecaché ¿No hay un placer? ¡Camila! ¡Tal como están en buenas noches, estamos ventaneando! ¡Ja, ja, ja! ¡Horrorosa y gigante y gorda! ¡Mayonesa McCormie! ¡Ay, perdón! ¡Gellmans, Gellmans, Gellmans, qué bruto! ¡Los peluchas! ¡Fumosa tribuna de expresión! ¡No es posible que esto me quede sucediendo! ¡Vamos! 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 Aquí estamos, Gladia, Juan Carlos Siracheta, saludos para el atapís. Ni siquiera sabemos cómo es tuya. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estamos con la vida en la tierra. Coinciden en darle el triunfo a Vicente Fox. Si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Tuvimos que ser testigos del atentado terrorista más cruel en la historia. ¡Amarita, ven para acá! ¡Liria! ¡Poco de fe! Los ha comenzado la sesión de prensa. ¡Esta foto! ¿Y por qué están atacando? Porque están copiando nuestros asistidos. Juan Pablo II, Andorra. ¡Cansado! La princesa del joven. ¡Qué foto eres! ¿Qué tienes que decir? Nada, niña. Fue entrevistada por Televisión Azteca. ¡Mira este poste de luz! ¡Ahí es el ejemplo de muchos mexicanos que lo hacen! ¡Esto es el regalo! ¡Oh! ¡Esto es el regalo! ¡Esto es el regalo! ¡Ahí es el regalo! ¡Ahí es el regalo! ¡Sí, también! ¡Ahí es la regalo! ¡No me độ! ¡No me độ! Somos imparables De mi parte un agradecimiento desde el fondo de mi corazón Al público de corazón, mil gracias y no se dejen De todo corazón, gracias Gracias, muchísimas gracias 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 Gracias